Hay que destacar que sos muy cagón Si, demasiado, no me caen muchas cosas Ah, ¿te acordás como te ponías el fondo de pantalla en la netbook? ¿Cuándo? Que te cambié el fondo de pantalla por la nena del exorcista Y vos bajabas la pestaña y te aparecías La cucha de tu madre Ah, no me asusté de tanto ese día Si, te vas a asustar No me asusté de tanto Oh, es tipo de actividad paranormal, una cosa así Alta stream, hermano Oh, no me gusta No, ni tampoco Hace muy bien, ¿viste? ¿Y eso? Vamos a subir más el volumen No, no Que se escuche bien piola Dale, boludo Ay, la concha de tu madre Es un bebé llorando ¿Qué mierda es esto, boludo? No Ah, la concha de tu madre ¿Qué mierda es eso, boludo? ¿Qué es una nena? ¿Eso sos vos? No Ah, amigo ¿Por qué eso lo hago, amigo? No, no estaba llorando Estaba como Uy, no está más Uy, va a reaparecer, boludo Va a reaparecer Ah, la concha Subí la cadera No, no, no Sacalo Mirá, macho, mirá No, sacala No, va a ser muy mal esto, boludo ¿Y vos crees un especial terror, boludo? Sí, pero contando historias, no viendo esto Va a aparecer en peor momento O sea, ni te lo vas a esperar, va a aparecer Cuando te regalás que se aparece Ay, no están, están más Va a estar al lado de la mina seguro a la hora de las notas pero está todo como estirado qué es eso ah, qué feo voy a soñar con esto, no voy a poder dormir ah, se le murió la pierna no, qué es eso o sea, mirá el tamaño que tiene, boludo, es un feto sí, no sé qué mierda es ah, la cancha de tu madre está todo estirado no, cerró la boca, cerró la boca ¿lo viste? no, 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 no quiero ver más mirá, tiene la boca abierta y mirá la sierra, bueno, mejor, boludo que levantó una chota ahí no, amigo, what the fuck es esto decía hasta que estaba oscuro y me han recadado mal o sea, la mina, si abre los ojos, la ve en la oscuridad costada what the fuck ay, no sigan cambiando las cámaras no quiero más, boludo no, la última va a estar ahí, enfrente de la cámara no quiero ver una soy muy cagón con esto ay, me hemos faltado una no, va a cambiar una más falta una ay, la concha de tu madre parece que está acá no, no la conché de tu madre no sinóstico, se tienes luz encima ay, no, no, no hay enjoy ah fue el quito eso te referringes hablando tu tono ay eso me lo vio que es el video Gracias por ver el video.